... Vamos al piso de Radio Rebelde y como te prometíamos al principio del programa íbamos a hablar de las medidas económicas pero más allá de las medidas económicas que ayer se tomó tomaron público conocimiento a partir de la conferencia de prensa de los principales ministerios del gobierno también de la otra agenda económica porque hay distintos elementos que hacen pensar que hay otra agenda económica que por supuesto le cuesta emerger porque la agenda la marcan los principales medios y esto lo venimos tratando en este programa hace bastante tiempo es el Plan de Desarrollo Humano Integral esto que vincula a los principales movimientos sociales a distintos sectores del sindicalismo en construir una idea de generar trabajo generar repoblamiento en la Argentina un drama social que todavía cuesta entender cómo no se ha podido dar una respuesta a esto pero por eso les decía la idea es también hablar de otra agenda otra agenda que es necesario que emerja para por supuesto también hablar de la gran macro y se lo preguntan estos términos yo creo que me va a entender es Agustín Datelis que es economista docente de la UBA, periodista especializado y conductor de Hagamos Números por Crónica TV imagino que ustedes lo verán y asesor de la Unión Ferroviaria Agustín te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Martia gracias por atendernos ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien bueno, antes de hablar de lo que tiene que ver con las medidas del gobierno que no vas a zafar de contestarlo porque cuesta mucho hoy que los economistas quieran dar explicaciones en términos de poder entenderlo para los que no conocemos primero hablemos de este plan de desarrollo humano integral que es una propuesta que llevan adelante los mitos sociales y los sindicatos y que es una intención que parece imposible llevar adelante pero que es crear trabajo y repoblar la Argentina ¿Cuál es el financiamiento? ¿Cómo tiene que ver con esta construcción de integración urbana? y un desafío que es bueno, parar con la concentración de la Ciudad de Buenos Aires me imagino no para hablar mal de la ciudad pero sí para hablar en términos del federalismo que se necesita Sí, tal cual mira, la idea que lo que estamos presentando ahí digo, primero esto surge de un trabajo que por un lado estaban haciendo los movimientos sociales muy preocupados por el problema que la Argentina ya en los últimos años de la gestión de Macri viene acumulando y que venía siendo cada vez peor y que después la pandemia esta empujó a un precipicio y todo lo que eso el impacto que eso tuvo sobre sectores informales que vieron resentidos de una manera muy fuerte sus ingresos y su calidad de vida entonces más allá de los esfuerzos del Estado con programas como el IFE etcétera que son muy válidos para tratar de contener en momentos de crisis el impacto de estas cosas hace falta acá un abordaje de fondo los movimientos sociales venían trabajando en eso y muchos sindicatos veníamos trabajando en algunas propuestas para acercar al gobierno pensando en la salida desde el pozo este de crisis que generó la pandemia con los niveles piso de actividad que se tocaron en los meses de abril y mayo entendiendo que esta pequeña recuperación que estamos observando ahora responde a mayor circulación de parte de la gente etcétera pero que requiere de un impulso requiere de medidas novedosas de parte del Estado de políticas públicas muy activas para impulsar este rebote y empezar a generar crecimiento y atender también las necesidades de un sector formal de los trabajadores que viene siendo muy perjudicado y viene viendo caer su poder adquisitivo en los últimos años también entonces nos juntamos esto es interesante porque logramos ponernos de acuerdo y armar un plan integral entre todas las partes muchos sindicatos muy representativos y casi todos los movimientos sociales entonces esto le da mucha fuerza a la propuesta que venimos a plantear que como te decía muy integral en un momento donde también percibimos que la Argentina hace mucho tiempo que no debate un programa integral con un norte de hacia dónde queremos ir y que aborde los problemas reales que tiene la economía y que tiene la sociedad ¿no? digo, uno tiene que remontarse a los planes quinquenales y si quiere encontrar algo realmente pensado coordinado proyectado con una visión de futuro entonces armamos un programa donde la idea tiene que ver con esto de repoblar la Argentina esto de armar unidades de sustentación digamos donde la sociedad se vaya dispersando a lo largo del territorio que tiene el país con un programa que implica el desarrollo de industrias y de parques industriales de manera descentralizada todo conculado con el transporte por eso dentro de esto está la unión ferroviaria está camioneros que tiene que ver con el transporte y estamos trabajando en conjunto en una idea de transporte modal donde los camiones atienden las distancias más cortas y los trenes las distancias más largas también un programa de transporte de pasajeros para vincular las diferentes áreas todo esto tiene adentro un plan de construcción por eso la UOCRA es otro de los sindicatos que está dentro de la propuesta que implica también la creación de puestos de trabajo formales e informales para la economía social y para también lo que tiene que ver con la actividad económica registrada y estudiamos diferentes alternativas y formas de financiamiento que importante porque acaba de decir algo que por ahí está como supuesto en la Argentina que es que el gremio de los camioneros no iba a querer trabajar la idea del transporte multimodal por esta idea del negocio del transporte quiero decirle a la gente que hemos trabajado muchas veces el tema del transporte multimodal esta idea de que las barcazas pueden hacer un recorrido los trenes otros y los camiones era como un supuesto en la Argentina de que entre comillas Moyano no quiere que le saquen el negocio del transporte de camiones en lo largo y ancho del país es importante desnicificar algunas cuestiones o que los movimientos sociales no quieren trabajar por ejemplo claro por ejemplo cuando acá lo que se está armando justamente es un plan que vincule la asistencia que hoy está haciendo el Estado justamente con el trabajo y que quienes reciban asistencias a través de distintos programas como contraparte generen un trabajo directo en este caso vinculado con la construcción mayormente pero también con otras actividades el sector de la construcción es un sector muy dinamizador de la economía porque genera empleo de manera directa e indirecta y porque además estimula muchas muchas industrias que actúan como proveedores de insumos que aparte tiene la particularidad de tener muy poco casi nada de componentes importados que es también una necesidad que tiene la Argentina dada la escasez de dólares y todo lo que estamos viviendo por estos días y en el marco de eso cuando planteamos las alternativas de financiamiento que acá vienen a convivir dos ideas lo que los movimientos sociales venían trabajando como fondo Mujica y lo que desde los sindicatos veníamos trabajando como fondo nacional de ahorro y lo que hicimos fue hacer converger y juntar estas dos para darle más potencia una de estas ideas una de las patas que tiene este gran fondo que proponemos justamente viene a atacar este problema que hoy tenemos muy visible en Argentina que es el tema del ahorro en dólares lo que nosotros proponemos ahí es un fondo que se volcaría a impulsar la actividad económica la economía real los diferentes sectores estratégicos porque le daría destinaría muchos recursos a eso pero que además tiene la novedad que genera un estímulo a los trabajadores aquellos que hoy tienen capacidad de ahorro a colocar su ahorro en un instrumento en pesos donde el Estado como contrapartida de ese ahorro en pesos que harían los trabajadores les reconoce a los trabajadores en una cuenta una parte del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría para simplificarlo muy brevemente y poner un número supongamos que un trabajador tiene la posibilidad de ahorrar 10.000 pesos en vez de ir corriendo y comprar dólares en el mercado blue o si tiene acceso al cupo de 200 que lo coloca en un fondo que le va a dar una rentabilidad en pesos y además automáticamente el Estado reconoce que hoy le retienen su recibo de sueldo otros 10.000 pesos que pasan a formar parte de esa cuenta de la cual no va a poder disponer inmediatamente sino que va a tener que elegir determinados plazos y todo eso se vuelca a la economía real entonces apuntamos a captar ahorro en pesos cortar el círculo vicioso de esta corrida hacia el dólar que tenemos siempre en la Argentina que sean los trabajadores los que con su aporte y viéndose beneficiados a nivel individual también digamos hagan su aporte al conjunto y permitan conformar este fondo para que los mismos trabajadores tengan acceso a créditos hipotecarios los mismos trabajadores puedan acceder a viviendas y que esto genere empleo automáticamente digamos esa parte también de toda esta propuesta en el marco de todo lo integral que te comentaba antes que elaboramos y que estamos acercando ya tuvimos reuniones con algunos funcionarios del gobierno y estuvimos viendo algunos de estos aspectos que bueno por ahora tienen todavía un camino por recorrer pero bueno es nuestro aporte a tratar de poner un norte en una cuestión muy abarcativa que indique hacia dónde está yendo la Argentina y que apunte a solucionar problemas que hoy son muy visibles déficit habitacional ahorro en moneda doméstica estímulo a la economía y sostener el rebote este que estamos teniendo estos meses y mejorar la calidad de vida de los trabajadores tanto formales como informales nada menos no hay fecha todavía para avanzar con este plan digo que parece lo que necesitamos nosotros venimos haciendo un trabajo donde más allá de los sindicatos que iniciaron esto algunos de los que te nombré fueron los que iniciaron WOCRA Unión Autorriaria Camioneros etcétera Esmata perdón fue uno también Esmata uno de los principales pilares de todo esto también después se fueron sumando varios otros hoy son muchos sindicatos más a esto y además de los movimientos sociales digo nosotros venimos haciendo un trabajo donde se están sumando también y estamos haciendo reuniones con universidades privadas con universidades públicas que van sumándose apoyando y aportando desde lo técnico cuestiones a esto a lo cual le queremos dar mucho volumen desde lo técnico desde lo político y como te decía muchos funcionarios de gobierno que nos han abierto la puerta nos han recibido hemos estado conversando hicimos una reunión hace pocas semanas atrás en la Cámara de Diputados nos recibió Sergio Massa con todos los referentes de los movimientos y de los sindicatos participé de esa reunión se pusieron a disposición para trabajarla desde el ámbito del Congreso de la Nación y después tuvimos algunos encuentros puntuales con algunos funcionarios en mi caso particular lo puedo contar lo estuve hablando en privado con el propio Martín Guzmán sobre las formas de financiamiento y esto bueno hay algunos puntos de vista diferentes pero bueno el gobierno está dispuesto y abierto a escuchar entendiendo que es una cuestión constructiva la que estamos acercando donde proponemos a partir de esto solucionar todos estos problemas que te decía antes y además estamos abiertos el debate donde cuando uno presenta un plan tan abarcativo tan integral obviamente que puede haber diferentes puntos de vista puntuales en algunas cosas pero bueno hay un camino todavía por recorrer estamos con Agustín Datelis economista entre otras muchas cosas Agustín decías que estuviste hablando con Martín Guzmán inevitablemente preguntarte mientras esperamos la fecha de la concreción de este plan de desarrollo humano integral ¿cómo ven las medidas que ayer anunció el gobierno? el titular de la UIA decía bueno es el primer día del ministro de Martín Guzmán como ministro de Economía no sé si estará así pero hubo una batería de medidas ¿cuál es tu análisis con respecto a esto y si le ves un impacto o todavía es muy rápido decir si va a haber un impacto positivo de las medidas? mira este análisis de parte de la UIA es bastante crudo algo de eso tiene porque es cierto que Guzmán en la primera etapa estuvo muy abocado a lo que fue el acuerdo de la deuda que es algo que llevó mucho laburo una tarea muy ardua que era fundamental para la Argentina porque la verdad que sin dar ese paso y si se confirmaba una situación de default todo iba a ser mucho más complicado con lo cual es cierto que eso lo tuvo muy centrado y la parte de otras cuestiones de la economía vinculada con la industria etcétera pasaba más por el ministerio de Matías Culpas y por otros lugares lo cierto es que ahora en este rol como de coordinador de toda el área económica ayer Martín Guzmán cobra este protagonismo presentando un conjunto de medidas que tenían que ver con otros ministerios con producción con agricultura etcétera bueno desde ese punto de vista es cierto que esto empieza a ocurrir después las medidas digo tienen muchas todas las medidas tienen buenas intenciones al final del camino lo que me parece que le falta es una lógica de conjunto un poco más macro digo son un conjunto de medidas microeconómicas con buenas intenciones todas de fondo todas buscan a trabajar sobre la oferta de dólares a generar dólares en la economía algunas cuestiones falta coordinarlas un poquito desde mi punto de vista te soy sincero sobre todo lo que tiene que ver con el Banco Central me parece que ahí esto de haber primero metido las restricciones que se anunciaron la semana pasada después este intento de generar estímulos para captar el ahorro en otras alternativas que no sea dólar quizá tendría que haber sido al revés y quizá primero habría que haber pensado en estímulos antes de avanzar con más restricciones que generan algunos problemas como por ejemplo lo que estamos viendo todavía que es el aumento de la brecha cambiaria que indudablemente va a tener traslado a precios y algunas cuestiones que quizá son más técnicas vinculadas con tasas de interés de espacios y estas cosas ¿esa descoordinación por qué es? ¿es una cuestión de que no se llaman por teléfono o tienen que ver con cuestiones de distintas miradas sobre el asunto? digo, porque esto que vos decís no hace falta digamos vos tenés el bagaje económico pero nosotros que no somos expertos lo veníamos diciendo digo es como poner el carruaje delante de los caballos no ¿cómo lo analizás? mira la verdad es que yo lo que veo te digo porque por más que hable con muchos de los funcionarios todos los voy a analizar un poco más desde afuera lo que veo es que entre el banco central y el resto de las áreas económicas se está viendo como un cortocircuito por decirlo de alguna manera como una falta de coordinación entonces hay unas cuantas medidas que uno analiza como las que se anunciaron ayer desde el agropecuario desde el industrial desde el económico en su conjunto que tienen un sentido y después quizá chocan con alguna política del otro lado que terminan siendo las más visibles porque la verdad que lamentablemente en Argentina lo que pasa con el dólar y las tasas de interés capta la tensión y se lleva toda la tensión ahí y también hace que algunas medidas pasen a perder fuerza digo por ejemplo bajar tres puntos porcentuales las retenciones para estimular las exportaciones de algunos sectores que están reteniendo tiene sentido pero si del otro lado alguna política del Banco Central da una señal contraria y eso estimula la brecha y eso te hace subir como muy probablemente pueda ocurrir hoy el dólar blue o el dólar contado con liqui o estas alternativas bueno esa medida que busca estimular la liquidación de dólares empieza a perder efectividad entonces ahí es donde me parece que falta coordinación yo creo que tienen diferentes puntos de vista entre el Banco Central y el resto de las áreas económicas mi visión analizándolo un poquito corriendo un poquito de afuera es que habría que lograr que el Banco Central coordine con el resto porque me parece que ahí es donde está el problema las intenciones de parte de economía y de las medidas que se anunciaron ayer son válidas y van por buen camino pero después me parece que ahí hay que afilar un poco la cuestión financiero para no limitarla pero para entender en materia económica lo que uno puede leer es que el Banco Central venía devaluando como 8 centavos por día y esto era como algo previsible para el mercado y ahora lo va a liberar a eso te referís ¿no? ahora ¿eso no le conviene a los agroexportadores que se mueva ese precio? esa es una de las tantas medidas a ver ahí hay algunas contradicciones por ejemplo si lo que se quiere es contener la especulación desalentar la especulación la verdad que lo que se venía haciendo hasta ahora que es ese deslizamiento completamente previsible de alrededor de dos puntos porcentuales por mes desalienta la especulación cuando uno le mete volatilidad al tipo de cambio que es la intención de ahora al revés promueve la especulación porque el famoso dicho de arrio revuelto ganancia de pescadores cuando empieza a moverse de un lado para el otro los especuladores financieros están al acecho ahí de cómo jugar en esa volatilidad y lo cierto es que el Banco Central tampoco tiene un gran poder de fuego como para jugar con una volatilidad digamos marcando una posición firme de defensa de un valor digamos el Banco Central está bastante limitado porque la verdad que lo que dejó el gobierno anterior en materia de reservas internacionales endeudamiento etcétera después de la la película de deuda y fuga que vivimos los últimos cuatro años es una posición muy débil entonces generar volatilidad en este sentido la verdad que genera un poco de preocupación si lo que el gobierno quiere es evitar una devaluación va a ser muy difícil lograr la exportación de de granos de parte de los grandes exportadores y si se cede frente a una devaluación como puede ser que este anuncio de ayer esté abriendo la puerta a algo así ahí vamos a tener problemas porque una devaluación tiene automáticamente traslado a precios y además la sospecha de la devaluación también alimenta la brecha yo creo que para jugar en ese mercado por eso ahí la política también es importante y algunas señales confusas que se dieron cuando fue el avance y retroceso con Vicentín no ayudan porque me parece a mí que para jugar en ese mercado y para lograr que la Argentina logre generar dólares de manera genuina liquidando exportaciones hay que tener un rol de regulación y de control más activo por parte del Estado lo que pasa que eso pasa a ser una decisión política que se toma mi visión es esa que hay que avanzar por ese lado por eso la verdad es que cuando se había anunciado lo de Vicentín además del tema de la estafa que había montado esta gente contra el Banco Nación todos nosotros en definitiva etcétera me parece que ahí había una lógica de que el Estado cuente con la posibilidad de tener una referencia un precio de referencia en un mercado tan importante como es ese que es el principal ingreso de dólares para la Argentina que después se terminó perdiendo bueno ahí me parece que hay algunas definiciones políticas también que sería muy importante para no estar al acecho de estos grandes grupos o cediendo las presiones y generando devaluaciones que nos van a complicar a todos Agustín vos dejaste deslizaste cuando explicabas lo del plan integral de una que se ve una recuperación vos crees que el gobierno apuesta a terminar cuando termine este tema de la pandemia y de la cuarentena a una reactivación rápida de la economía mira a ver una reactivación rápida requiere de mucha intervención de parte del Estado y de programas muy direccionados y de plata al final del camino ¿no? para que esto funcione el rebote que estamos viendo por ahora es un rebote natural de mínimos históricos que tuvieron que ver con que muchos sectores estuvieron directamente frenados ¿no? como el automotriz y tantos otros durante abril y mayo que directamente no operaron algo inédito nunca había ocurrido en la historia de Argentina o del mundo entonces ese es el rebote natural ahora lo que digo es que para sostener este rebote para que se entienda si uno mira un gráfico de la actividad es como una B corta donde la primera pata de la caída tocó fondo y donde ahora estamos en la mitad de la segunda pata la que sube pero esta mitad empieza a estancarse lo que se está viendo en los indicadores es que empieza a estancarse entonces en términos de gráficos quedaría algo como una raíz cuadrada digo ¿no? como que la segunda pata se trunque y se queda ahí ahora para que esa segunda pata complete y siga subiendo porque además tengamos en cuenta que todo esto es contra una base de comparación horrible que era el año 2019 no es que estamos con una economía que era normal y que de repente vino un impacto y caíste como pasó en otros países del mundo no acá te agarraron el precipicio y te tumbó de ahí porque la verdad que el 2019 después de la tragedia de los cuatro años de Macri era una situación lamentable entonces es imperioso recuperar esto ahora cuando yo miro el presupuesto nacional para el año que viene me genera cierta preocupación porque la verdad es que el déficit que el gobierno plantea de 4.5 de déficit primario para el año que viene se queda un poco corto vos pensás que este año vamos a cerrar con un déficit de más de 7 puntos el producto bruto o sea que para el año que viene cerrar en 4 y pico vas a tener que generar algunos ajustes que está bien se entiende que algunos de los programas como ATP IFE etcétera si esto empieza a normalizarse deberían tender a desaparecer sobre todo el ATP el IFE creo que no que se debería transformar en otra cosa pero no hay chance en este momento de quitarle a esos 9 millones de argentinos cuando tenemos la pobreza en 41% como conocimos de Aslodia de quitar ese programa entonces me parece que eso está implicando algún tipo de ajuste que entiendo que es en el marco de un intento de acuerdo con el Fondo Monetario pero que quitaría la potencia que necesita la economía para crecer de hecho el propio gobierno reconoce en el presupuesto que el año que viene vamos a crecer un 5,5% después de que este año según el propio gobierno también proyecta vamos a caer un 12,1% con lo cual estaríamos apuntando a recuperar menos de la mitad de una caída contra una base de comparación horrible que era el año 2019 la verdad es que me parece a mí que ahí habría que meter un poquito más de impulso a la economía que para esto haría falta animarse a soportar un nivel de déficit más alto transitoriamente se entiende que puedo haber que corregirlo pero digamos más que keynesianismo para decirlo en términos económicos que yo entiendo que con el Fondo Monetario adentro como nos dejaron de herencia es difícil que hoy no se puede tomar una actitud como la que tomó en su momento Néstor Kirchner de sacártelo de encima porque hoy no tenemos la plata para hacerlo y bueno Macri entre tantas herencias nefastas nos dejó este regalito pero bueno Néstor tenía el choque atrás y acá las sensaciones que el choque está adelante va por nosotros claro bueno esa es una diferencia complicada lo que tendríamos que intentar obviamente y lo que todos queremos es evitarlo y me parece que este plan por ejemplo que presentamos este plan integral va en ese sentido va en el sentido de decir bueno si vamos por acá y tomamos este rumbo podemos empezar a ordenar las cosas y evitar ese choque que tuvimos en aquel momento con la crisis del 2001 y evitar llegar a ese choque ahora la situación realmente muy delicada porque se juntan dos factores terribles que fueron cuatro años de maquinismo y de desastre y de destrucción del aparato productivo del mercado doméstico del poder adquisitivo etcétera y cuando se venía con la intención de recuperarlo esta pandemia que se termina de pegar una trompada y les van a ajustar todo pero bueno digamos nunca es tarde lo que hay que me parece a mí es coordinar un poquitito mejor enderezar la brújula apuntar un norte y empezar a transitarlo lo antes posible porque si no si que es muy riesgoso lo que puede llegar a venir Agustín muchas gracias es un placer y como siempre te seguimos en crónica también muy atentos a lo que lo que lo que lo que haces todos los todos los fines de semana para poder entender un poco más de la economía un abrazo dale aprovecho y te paso el chivo que este domingo arrancamos 21 a 30 cambiamos el horario vamos de 21 a 30 a 23 el domingo con esta intención explicar la economía lo que pasó y lo que viene para que se entienda en lo cotidiano el que no es experto ni analista ni nada que entienda lo que está pasando para tomar sus propias decisiones ya lo agendamos Agustín un abrazo enorme gracias un abrazo para ustedes